Hola amigos, ¿qué tal? Hoy mi padre me dijo que viene alguien para arrancar el coco. Entonces yo pensé que mostrarte a ustedes cómo arrancar el coco en el India. El coco es un ingrediente más importante en nuestra comida. No podemos pensar en una comida sin agregar coco. Y usamos el aceite de coco para cocinar. Entonces este coco tiene un lugar más importante en nuestra vida. Y un otro ingrediente más importante es la pimienta. Y también tenemos una planta de pimienta detrás de mi casa. Pues yo pienso que mostrarte esta planta de pimienta también. Así que pienso hacer un video sobre estas cosas. Y yo recuerdo una cosa más. Tenemos un molendero. Y muchos de mis amigos de América Latina también me dijeron que ellos también algo similar a sí. Y también yo recuerdo que en esta película de como agua para chocolate hay una escena en la que Tita está molinando algo, maíz o algo, ¿no? Yo no recuerdo bien. Porque hace muchos años he visto esta película. Pues este video sobre estas cosas. Así que bienvenido a Explorar India. Si no te suscribiste a mi canal, por favor hazlo. ¡Gracias! 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 Se acabó, solo tenemos dos cocoteros en mi casa Y solo tenemos esta cantidad de coco Pero es suficiente para dos meses de uso doméstico Ahora vemos nuestro molendero Esto es la parte detrás de mi casa Este molendero no se usa desde hace un par de meses Porque ya les había dicho que mi madre es un tratamiento Entonces nadie aquí para usarlo Lo lavé para mostrárselo a ustedes En mi opinión esta es una piedra mágica Porque he notado que cualquier masala que hagamos en esta piedra es tan saboroso Ese es el secreto de la cocina de las madres Normalmente hacemos masalas y pastas de coco en él Ahora ven a la Teresa Detrás de mi puedes ver esta planta de pimienta Se cultiva en un árbol de nuez de Betel La pimienta negra se origina en las cadenas montañosas occidentales de Kerala Desde hace siglos, la India es una fuente de pimienta de alta calidad Especialmente en Kerala La pimienta era una especie preciada durante la antigüedad Y también se usaba en lugar de moneda Todavía se le conoce como el rey de las especias y oro negro Mira aquí, este racimo de pimienta Tiene un calor verde Y lo que vemos en los mercados Estos pimientos con un calor negro Estos son los pimientos secas Y lo torturamos para hacer el polvo Normalmente en nuestras casas usamos este molendero Para que producir este polvo de pimienta Entonces Kerala tiene una fuerte relación comercial con países de Europa y Medio Oriente Desde hace siglos Debido a su abundancia de pimienta y otros países Eso es todo por hoy Si te gusta mi video, por favor no olvides suscribirte a mi canal Hasta pronto Gracias por ver el video